Manteniendo reuniones, diálogos con autoridades, funcionarios del vecino país respecto a esta situación que afecta hoy puntualmente al sector fruto y hortícola que incluso los tiene realizando manifestaciones pacíficas y bueno, queremos conocer detalles de lo que han sido esas reuniones. En realidad tuve una reunión con el Vice Ministro de Agricultura y Vice Ministro de Ganadería a través de una conversación vía WhatsApp con el Ministro de Agricultura y Ganadería del Paraguay y hoy justamente me volví a comunicar con el Ministro, él está llegando hoy a Paraguay y quedamos de que ni bien se acomode un poco, me va a invitar a una reunión en Asunción para conocernos personalmente y a su vez profundizar esto que vinimos hablando en una reunión de más de dos horas de trabajo donde me acompañó también el Intendente de Nanagua y dirigente del Partido Colorado y Bañez de Nanagua a la reunión y nosotros salimos muy contentos de esa reunión, hemos encontrado una predisposición tremenda un pragmatismo bárbaro para encontrar respuestas y soluciones a la problemática del comercio de frontera y bueno ahora estoy a la expectativa de que me haga saber el Ministro cuando pueda recibir cuando me pueda recibir y también me han manifestado interés en conversar con nuestro Ministro de Agricultura y Ganadería de la Producción acá en la provincia de Formosa cosa que yo ya puse en conocimiento del gobernador de la provincia y me autorizó a continuar estas conversaciones, avanzar en esto y contar con todo el apoyo que podamos tener del Ministerio de Agricultura de la Producción nuestra como también inclusive del PAIPA para poder trabajar juntos con nuestros vecinos del Paraguay y buscar de alguna manera no confrontar con nuestros intereses y los intereses de ellos en un respeto mutuo que nos permita desarrollarnos como pueblo Gracias por ver el video